La violencia política es otro de los temas que han adquirido relevancia en los estudios en política comparada durante las últimas décadas. Entender el concepto e identificar las causas y consecuencias de este fenómeno son los objetivos de este vídeo. La violencia política puede identificarse con diferentes manifestaciones tales como la guerra de guerrillas, la insurgencia, el terrorismo, los disturbios o las guerras civiles. Puede definirse como aquella que ejercen las personas o los gobiernos para alcanzar objetivos políticos y puede incluir la violencia entre actores no estatales, la violencia unilateral por parte de actores no estatales, la violencia entre un estado y un actor no estatal y la guerra entre estados. Como puede observarse en este mapa, la violencia política en cualquiera de sus formas afecta a la mayor parte de los sistemas políticos del mundo. Dentro de la violencia entre actores no estatales va a destacar el conflicto étnico. Se trata de una forma de violencia en la que los objetivos de al menos una de las partes se definen en términos étnicos. No obstante, el origen del conflicto no suele ser por diferencias étnicas, sino por cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales o territoriales. Algunos ejemplos van a ser la guerra de los Balcanes o los conflictos en Ruanda o Chechenia. El terrorismo, por su parte, se encuadra como una forma de violencia unilateral por parte de actores no estatales y va a definirse como el uso sistemático de la violencia para crear un clima general de miedo en una población y así conseguir un objetivo político concreto. Otra forma de violencia política es la violencia unilateral del Estado. Podemos distinguir entre genocidio, pena capital, hambruna, tortura y brutalidad policial. El genocidio, para ser definido como tal, requiere de una intención criminal de destruir o incapacitar permanentemente a un grupo humano. Los actos se van a dirigir contra grupos como tales y los individuos son seleccionados para su destrucción solo porque pertenecen a estos grupos. La pena capital, también conocida como pena de muerte, es una práctica sancionada por el gobierno por la que el Estado ejecuta a una persona como castigo por un delito. En la actualidad, 56 países mantienen la pena capital, 106 países la han abolido completamente, 8 la han abolido para delitos comunes y 28 son abolicionistas en la práctica. En conjunto, a día de hoy, el 60% de la población vive en países donde se mantiene la pena de muerte. Por su parte, la hambruna es una escasez generalizada de alimentos causada por factores como la guerra, la inflación, las malas cosechas, el desequilibrio demográfico o las políticas gubernamentales. Esta forma de violencia se dio, por ejemplo, en el salto adelante en China o en Corea del Norte en los años 90, como consecuencia de políticas gubernamentales. La tortura es el acto de infligir deliberadamente a alguien graves sufrimientos físicos o psicológicos por parte de otro como castigo o para satisfacer algún deseo del torturador o forzar alguna acción de la víctima. La preocupación hacia la tortura por parte del sistema internacional surgió sobre todo después de las atrocidades cometidas por Japón y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y sirvió como impulso para desarrollar una extensa legislación en derechos humanos. No obstante, experiencias como las prácticas abusivas de los soldados estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib en Irak pusieron de manifiesto cómo no es un problema erradicado hoy en día. Por último, la brutalidad policial puede definirse legalmente como una violación de los derechos civiles en la que los agentes del orden ejercen una fuerza indebida o excesiva contra un sujeto. Esto puede incluir el acoso físico-verbal, las lesiones físicas o mentales, los daños materiales y la muerte. En cada año, entre 2007 y 2012 se estima que 19.000 personas murieron durante intervenciones legales. Respecto a la violencia entre actores estatales y no estatales, puede distinguirse entre la rebelión, los disturbios, la revolución, la guerra civil, la contrainsurgencia y la violencia electoral. La rebelión, el levantamiento o la insurrección es un rechazo a la obediencia o al orden. Un disturbio es una forma de desorden civil que se caracteriza por la remitida de un grupo en un disturbio público violento contra la autoridad, la propiedad o las personas. Por su parte, una revolución es un cambio relativamente repentino en el poder y la organización política que se produce cuando la población se revela contra el gobierno, normalmente debido a la opresión percibida o la incompetencia política. Por guerra civil se entiende un conflicto violento entre un Estado y uno o varios actores no estatales organizados en el territorio del Estado. Las contrainsurgencias son el uso de todos los elementos del poder de una nación, incluyendo no solo las operaciones de armas combinadas, sino también las psicológicas, políticas, económicas, de inteligencia y diplomáticas, para derrotar a una insurgencia. Por último, en este apartado, la violencia electoral incluye cualquier acto o amenaza de coacción, intimidación o daño físico perpetrado para afectar a un proceso electoral o que surja en el contexto de la competición electoral. Por último, está la violencia entre Estados. Dentro de la política comparada van a existir diferentes modelos explicativos a la violencia política, tales como el modelo causal de luchas civiles de Burr, el modelo causal de violencia política de Gibbs o los modelos de desigualdad económica y violencia política. Por último, señalar cómo la evidencia empírica muestra el impacto de la violencia política en el funcionamiento de los sistemas políticos y sus ciudadanos, como muestra el número de desplazados, los cuales han incrementado en las últimas décadas y reflejan los conflictos políticos que afectan al orden global. Gracias por ver el video.